Este asunto de la xenofobia que está dando en algunos medios de información en torno a Mauricio Vila y bueno, estas campañas de odio, ¿qué tanto pueden ser negativas para el Estado? ¿Un Estado en paz, un Estado tranquilo que se recurra a este tipo de debate? Por supuesto, yo soy la primera en reprobar este tipo de cosas. Creo que los yucatecos somos personas pacíficas, somos personas cálidas y siempre recibimos a todos con los brazos abiertos. Quien viene a Yucatán es siempre bien recibido. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con las campañas que se hacen de este tipo agrediendo a otras personas. Creo que las campañas deben de ser de propuestas. Esa es mi opinión, deben ser de propuestas y no de descalificaciones. Las descalificaciones para quien no tiene propuestas. Y por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Ese tipo de situaciones no son propias de los yucatecos. Los yucatecos son los que tengo cálida, no abierta y son los que tengo de paz. Tienen que seguir siendo. Y una campaña electoral, yo de verdad espero de corazón que la campaña electoral no se preste para conflictos entre hermanos yucatecos y cuando hablo de hermanos yucatecos son de todas las personas que viven aquí. Hay mucha gente que ha venido desde hace muchos años y que sigue viniendo a Yucatán a trabajar y hacer las cosas bien y a respetar nuestras costumbres. Y esa gente bienvenida, bienvenida. Y pues convivamos en paz y en armonía todo. Por otro lado, pues ya va a ser el informe del gobernador. Ya más o menos me imagino que tiene el protocolo aquí ya amarrado. ¿Cómo va a ser todo? Primero el asunto logístico y después su opinión sobre estos cinco años de gobierno del gobernador. Bueno, yo comentarte que bueno, como se sabe, después de la entrega del informe el día domingo, esperamos que vengan a la entrega del informe, pues ya se hace el proceso de la glosa. Entonces, no nos hemos reunido en la junta de gobierno, pero por supuesto que en este tipo de casos tienen que haber plenos y reuniones de trabajo con los diferentes servidores públicos de los temas que son de importancia para la ciudadanía, como es la seguridad, la salud, el desarrollo social, etc. Entonces ya es un momento cuando ya nos reunamos y ya tengamos un acuerdo, sobre todo va a ser la glosa, por supuesto, eso nos daremos el conocimiento. Pero bueno, normalmente como se han hecho en años pasados, es reunión de trabajo con los titulares de las dependencias y posteriormente el pleno donde se discute.